Un saludo a toda la audiencia digital del tiempo. Hoy nos encontramos con Pastor Alape, antiguo jefe de las Extintas PARC y hoy miembro del Partido Comunes. Pastor, muchas gracias por estar con nosotros en este momento. Bueno, gracias a ustedes por permitirnos seguir haciendo Pedagogía para la Paz. Claro que sí. Vamos a hablar sobre uno de los puntos pendientes con respecto a la reparación de víctimas en la implementación de los acuerdos, que es la búsqueda de personas dadas por desaparecidas y la entrega de los restos de quienes fueron asesinados en el marco del conflicto. Pastor, en lo que tiene que ver con las FARC, ¿cómo evalúa usted los resultados de este punto? Nosotros, hay que decir, iniciamos este proceso desde antes de la firma del Acuerdo de Paz en el marco de las medidas de confianza. Y empezamos a transitar este camino junto con Medicina Legal y bajo la batuta del CICER, del Comité Internacional de la Cruz Roja. Cuando firmamos el Acuerdo de Paz ya habíamos entregado información y se habían exhumado restos humanos. Iniciamos el proceso de avance hasta que se constituye la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas y hemos ido aprendiendo, creo que ha ido aprendiendo en la unidad de búsqueda y hemos ido aprendiendo nosotros. También hoy estamos más articulados, entendiendo que falta un tramo para que esto sea mucho más efectivo en cuanto a sus resultados. Pero en estos seis años, conociendo otras experiencias en el mundo, hemos avanzado. Son más de 600 casos ya documentados que se han podido lograr. Y ese es un buen resultado sin que eso nos tranquilice. Esos resultados nos han llamado siempre en los balances a que hay que acelerar más, fortalecer más y sobre todo poder armonizar más con mayor efecto, con mayores acciones para mejores efectos entre la unidad de búsqueda, entre la institución y los firmantes que nos organizamos en una comisión para acompañar esas acciones a partir de nuestra responsabilidad como firmantes y el compromiso político y ético que asumimos en el proceso de luchar por la construcción de paz y poder darle fin a los conflictos violentos. Señora Lape, sin embargo, sí hay como una percepción generalizada de cierta lentitud en este proceso de búsqueda de desaparecidos. Entendiendo los años de ventaja que, por ejemplo, le lleva a Justicia y Paz, que es el acuerdo con los paramilitares, en este transcurso del tiempo, pues de los años, han entregado pues un porcentaje exponencialmente mayor. ¿Qué percepción le da y a qué cree que se debe este ritmo que ha manejado la unidad de búsqueda? Bueno, primero, seis, cinco años es diferente a 20 años. De acuerdo. Sí, hay 15 años totalmente donde hay una distancia larga. Tuvimos un gobierno, salimos de un gobierno que colocó una serie de trabas a la implementación del acuerdo. Estamos hablando de la integralidad de la implementación del acuerdo que en la paz total, como parte pues de ese anuncio que ha hecho el presidente Petro, va necesariamente a tener que ejecutar acciones en dirección a fortalecer estos puntales del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Un puntal de esos es la unidad de búsqueda de personas de transporte desaparecidas. Entonces, aquí creemos que es necesario pues hacer también unos ajustes internos en la administración de la unidad para poder flexibilizar las acciones en la coordinación con firmantes y víctimas. Ok. Es decir, eso es lo que necesitamos hacer, acelerar más esas acciones de entre firmantes y víctimas. Eso requiere un plan también estratégico y requiere ese plan acompañado de una financiación, porque esos escenarios de la búsqueda no son en el centro de Bogotá, son en la marginalidad. Y para ir a esa marginalidad pues demanda de unas logísticas que deben de planificarse. Entonces, ese es, diríamos, como los ajustes o la proyección mejor, la proyección que debe inspirar al proceso de la búsqueda a partir del direccionamiento que le haga la unidad de búsqueda de personas de transporte desaparecidos. Partiendo de estos puntos que acaba de enumerar, ¿cómo califica usted el trabajo de la unidad de búsqueda, que fue un organismo además que se creó a partir de los acuerdos de La Habana? Sí, la unidad de búsqueda es un mecanismo extrajudicial que tiene sobre todo un enfoque humanitario. El más importante para nosotros desde el sistema de justicia, verdad, reparación y no repetición, es el más importante porque en este país todos tenemos, todos estamos buscando a un familiar desaparecido. En mi caso estoy buscando tres familiares desaparecidos y esto hace que pueda la gente sentir que la paz efectivamente llega, encontrar, terminar, culminar ese drama duro de no saber qué pasó con el ser querido y sobre todo que ni siquiera la institución tenga la institucionalidad, tenga unos mecanismos que acompañen a la víctima para poder resolver legalmente esas situaciones. Es una situación muy dramática porque hay gente que sabe que o se le han dado los testimonios que su familiar fue arrojado, por ejemplo, a un río y es imposible encontrarlo. Pero como no aparecen las pruebas efectivas, entonces para esa persona poder hacer todo, los procedimientos legales y formales de esa desaparición es una complicación. Entonces aquí hay que no solamente, diríamos, la unidad de búsqueda dinamizar más sus acciones, sino también desde lo institucional, la unidad de víctimas, la UARI también tiene que hacer unos ajustes para poder agilizar esos procesos del reconocimiento de las víctimas y de la situación de los desaparecidos. ¿Qué acciones se han adelantado desde comunes para contribuir a este propósito? Usted me mencionaba que desde antes de la firma ya venían trabajando en ello con, por ejemplo, la ubicación de ciertas fosas comunes, creería. ¿Qué otras actividades ustedes han liderado? Nosotros, además de esas acciones tempranas de fortalecer la confianza que se hicieron, se iniciaron en 2015, hemos aportado información, documentado más de 500 casos. En un periodo que se trabajó con el CICR y Medicina Legal hasta que se instaló la unidad de búsqueda. Con el CICR hemos seguido, hemos mantenido el proceso de trabajo acompañados por la experiencia que ellos tienen. Y además en este, diríamos, como instrumento de compromiso, o mejor, como compromiso, se establece un instrumento que es la comisión, la corporación de búsqueda de personas desaparecidas, constituida por firmantes de paz, de FARC. O sea, tenemos ya un equipo de compañeros y compañeras que se están especializando en todas estas labores de búsqueda a partir del ejercicio que han venido realizando, que además también se extiende a acciones de reconciliación con víctimas. Perfecto. Y además de estas 600 víctimas, no sé si de pronto tiene un mapeo general de cuántas personas desaparecidas por cuenta de las FARC se tiene, o en el marco del conflicto. No, ese es un, diríamos, un dato que estamos construyendo a partir de esas mismas acciones en el marco de este equipo de trabajo para poder recoger, es decir, poder documentar bien cada caso. Porque hay memorias que se han perdido por los muertos, entonces aquí es un proceso de cruzar información con antiguos guerrilleros y comunidades y noticias judiciales, para poder hacer como ese triángulo y buscar parte de eso. Pero es de interés, sí, no, no, solamente a veces dicen un dato que alguien fue ejecutado por la organización. Cuando nos vamos a referenciar el caso, sucede que en esa área no operaban la organización. Por ejemplo, hay un caso conocido de todas estas violencias que hemos padecido, el de la señora que le colocan el collar bomba en Boyacá. Sí. Lo que se transmitió al mundo es que era una acción de las FARC. Lo que se confirma en las autoridades, pero eso nunca se transmitió, es que ahí no operaron las FARC. Pero que tampoco ese era el modus operandi de las FARC. Pero que tampoco desarrolló la acción de las FARC. Así diríamos, en este caso de las desapariciones, tenemos situaciones muy similares, pero que en las que nosotros las tomamos, no para decir, no tengo responsabilidad, sino ayudemos a aclarar quién es el responsable. Porque sanar las heridas del conflicto implica poder llevarle una esperanza a todas las personas que han sufrido la violencia en este país. Por eso, para nosotros, las víctimas van más allá de las que están registradas por la Guarí. Para nosotros, víctimas son todos los ciudadanos y ciudadanas que habitaron territorios, regiones afectadas por el conflicto. Y en cuanto a la identificación de estas personas desaparecidas, déjeme insistirle en este punto, no sé si de pronto tienen un mapeo de si eran civiles, fuerza pública, menores de edad, hubo... No sé si de pronto tienen ese registro. Es esto, eso es un par de la construcción. Hay que entenderse que, diríamos, nosotros iniciamos, llevamos cinco años, menos de cinco años trabajando ya seriamente, diríamos, en esta estructura, estructurando. Eso hay aprendizajes. Y lo que estamos, como decía anteriormente, es haciendo la documentación para ya poder, si de alguna manera se puede decir, extractificar esa información, por temas, diríamos, etarios, enfoques, enfoques, enfoques de étnicos, de género y demás. Pero diríamos que aquí, en estos temas, el volumen mayor es, puede ser de gente acusada de informantes o que estuvieron vinculadas, involucradas en acciones, o acusadas, mejor, en acciones de inteligencia por parte de la fuerza pública. Creo que es el mayor número de esas personas, en esas condiciones de desaparición. ¿Ustedes también tienen, de pronto, registro de personas desaparecidas en Venezuela? No, 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 ese, diríamos, esa información, pues, no la conozco, no hay, como un, como un, como un dato, pues, al respecto. Pero hace parte, hace parte del plan de búsqueda. Hace parte del plan de búsqueda porque entre esos hay compañeros nuestros que murieron en la frontera y quedaron sepultados al lado de la frontera. No, yo, yo, personalmente, o la unidad que diría, estamos buscando unos compañeros que fueron enterrados en Venezuela y, pues, estamos en la búsqueda de entregárselo a los familiares. ¿Qué lapso de tiempo proyectan ustedes para tener, digamos, cifras más consolidadas y, de pronto, identificaciones más certeras en los desaparecidos? Es muy difícil uno, pues, atreverse a plantearse un, un lapso de tiempo, un lapso de tiempo para decir ya vamos a terminar. porque aquí es necesario poder establecer claramente una política de Estado para ello que brinde todas las condiciones porque este es un excedario no solamente el acuerdo no dice buscar las personas que fueron afectadas en el conflicto por las FARC sino todas las personas que fueron afectadas por el conflicto cualquiera de los actores. Entonces, nosotros, digamos, estamos entregando, estructurando información de responsabilidades nuestras sobre estos temas. Pero también estamos buscando información sobre personas que fueron desaparecidas por ser familiares de militantes nuestros o militantes nuestros que fueron desaparecidos. Pero también estamos aclarando situaciones de desapariciones de fuerza pública donde la fuerza pública no fue a recoger sus muertos. O sea, que supimos hubo combates con nosotros y quedaron muertos en el campo de batalla y las fuerzas militares nunca los recogieron. Entonces, ese es otro escenario. Pero también estamos encontrándonos con víctimas que sus familiares militares que sus familiares dicen que murieron en sitios donde no hubo combate con nosotros. Entonces, también es parte de eso. Por lo tanto, para poder despejar esa pregunta se requiere primero estructurar el plan diríamos institucional que garantice que todos se entreguen información. Es decir, venimos a esto que decíamos desde La Habana que se abran los archivos. O sea, hay que abrir los archivos de inteligencia para poder ayudar en todo esto. Entonces, por eso se requiere también hacer ajustes. Perfecto. Pastor, finalmente, ¿qué mensaje le daría a las víctimas de las personas desaparecidas en el marco de conflicto que siguen esperando a sus familiares que no han sido hallados? A todas las víctimas incluyendo a mi familia es que no se detengan, no detengamos en esta lucha que hoy es una oportunidad de poder encontrar respuestas o las respuestas que hace 20 o 30 años estamos buscando. Por lo tanto, creemos que este gobierno va a dignificar, va a ayudar a dignificar a las víctimas y podrá irse despejando muchas de las cosas que han estado ocultas. Recordemos que aún en países de guerra, nosotros fueron más de 60 años en conflictos, esto no va a ser fácil. Recordemos la situación del cono sur, las madres de mayo tan emblemáticas todavía siguen buscando a sus familiares desaparecidos. Este esfuerzo tiene que estar acompañado de voluntad más allá de establecer tiempos. Tiene que ser una voluntad con acciones sostenidas. Lo que sí no puede ser es que se dilaten las acciones por falta de voluntad de Estado. Entonces aquí el Estado tiene que ser el motor central para poder impulsar las diversas voluntades de los diversos actores. Perfecto, muchas gracias por esta entrevista. Bueno, gracias a ustedes, siempre gracias el tiempo.